Música Mi hija me parió, mi madre de vicio me hacía aborrecer Blanca como el algodón, andando juntos, juntitos hemos de amanecer Blanca como el algodón, andando juntos, juntitos hemos de amanecer Blanca como el algodón, yando juntos, juntitos hemos de amanecer Blanca como el algodón, andando juntos, juntitos hemos de amanecer Blanca como el algodón, andando juntos, juntitos hemos de amanecer A cansarme los caballos de vicio me hace aborrecer A entretener los pobleros andando juntos Con ti vemos que amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!